Siempre Puerto Rico y las Islas Vírgenes han sido relegados a un segundo plano cuando se trata de los fondos federales para la cobertura del Medicaid. Los estados de los Estados Unidos reciben la tasa máxima del 83% y Puerto Rico un 55%. La gobernadora, quien participó hoy como oradora principal en la Convención de la Asociación de Hospitales, aseguró que se está haciendo el esfuerzo por llegar a la paridad de fondos tan esenciales para apoyar los servicios de atención médica en la isla. Así que tenemos mucho camino por delante, lo vamos a trabajar en conjunto con su presidente para que nosotros podamos asegurar a Puerto Rico esos fondos con tanta necesidad y con el porciento adecuado. Sabemos que uno de los mayores inconvenientes que tenemos, no solamente en Medicaid, sino en la paridad de fondos, es exactamente eso, la equidad. Que nos traten de la misma manera, que no hay razón para que nosotros seamos tratados de una manera diferente. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, espera contar con resultados positivos antes que finalice este año. La problemática básica es cuánto dinero ellos nos van a dar y cuánto Puerto Rico tiene que aportar a esos dineros para pariarlos. ¿Qué están haciendo para lograrlo? Bueno, nosotros hemos propuesto un 83%, o sea que nosotros pongamos un 17% y el gobierno federal ponga un 83% y esas fórmulas están en máximo, pero Puerto Rico tiene una gran cantidad de personas indigentes, por lo tanto esa fórmula se puede dar en Puerto Rico. De no obtenerse este año la aprobación de fondos, se tendrá que esperar al mes de febrero del año 2020 para nuevamente abogar por la paridad en los fondos de Medicaid. Para Noticias 360, Axel Peña en la Cámara y Rosadelia Meléndez.